...a los que se apuntan un bombardeo. ¡Saluda, felicidad! ¡Felicidad! Échame, que vas en un descapotable. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Pues hace frío, ¿eh? Hace frío, pero aquí tengo el aire acondicionado a tope. Sí, pero bueno, el descapotable... Pero nos viene el aire así de frente. Bueno. A ver, felicidad. Afortunadamente no se mueven los brazos y no tengo que estar toda la entrevista así. Sí, eso es una maravilla. Felicidad, a ver, eso de que tienes 87 años, ¿de dónde lo has sacado? Yo creo que el carnet de identidad... No miente. No miente. Estás estupenda. Sí, aunque bien. Eres de Cordovía de Lácara. Eso me lo creo y todo. El pueblo de mis abuelos. ¿Y dónde yo nací? Allí he pasado yo unos veranos. Los santitos. Los santitos, me lo he pasado pipa. Felicidad, con 87 años... ...tú sigues utilizando el BlaBlaCar. Claro. Viviendo en una región donde los transportes ni se sabe cómo ni cuándo. Como no vayas volando encima de una cigüeña. Creo que eso todavía no está. No, no, no. ¿Cuándo tú conoces esta aplicación? Voy a explicar un poquito lo que es el BlaBlaCar para todos aquellos que no sepan lo que es. Es una aplicación donde tú, si quieres viajar, te metes y hay muchos conductores que con su coche particular hacen viajes y entonces lo que hacen es sacar las plazas. Tú le pagas lo que es la gasolina y te llevan allá donde está. Mira, ¿cómo conoces tú esta aplicación? Pues mira, yo viajo mucho a Valde la Grana, que tengo desde un apartamento. Y al principio del verano, cuando vivía mi marido, íbamos, poníamos aquello en valor y luego ya, pues unas veces lo alquilábamos, iban mis hijos, íbamos nosotros. Pero ya cuando se murió, pues tenía que ir yo a ponerlo en valor con alguien. Y lo de ir de aquí a Valde la Grana, pues es primero un taxi para que te lleve a la estación de autobuses. Después coges un autobús y vas visitando toda la provincia de Badajoz, que no es pequeña. No, no, no. Y en todos los pueblos hay para que saltes un poquito. Muy bien. Entonces acabas de saltar y llegas a... ¡De los badenes! Y llegas a Sevilla, a la estación de autobuses. Allí te bajas, coges otro taxi y te tienes que ir a la otra estación de ferrocarril y esperar a que vaya un tren al puerto de Santa María. Te vas al puerto de Santa María, allí coges otro taxi y te vas ya a Valde la Grana. Claro, es que es una romería tremenda. Bueno, el primer día que salió desde aquí a Valde la Grana, tenía 70 años y llegó con 87. Sí. ¿Casi? Casi, 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 casi. Claro. ¿Y en qué momento dices tú? Oye, voy a empezar a indagar. Entonces estaba viendo la tele y salió lo del blablacar. Digo, ay, esto va a ser mi solución. Me fui al... Ordenador. Me metí en el ordenador y efectivamente tenía que irme el lunes siguiente y con tan buena suerte que una señora que iba también, me metí, me registré, hice todo lo que decían que había que hacer y me fui con la señora. Y fue fenomenal. Y entonces dije, bueno, pues esto ya. El primer viaje no te dio un poco de miedo porque te montas con gente que no conoces. No, no, no. Yo estaba segura que a mí primero me habían fichado. Y entonces a la señora con la que yo iba la habían fichado también. Y entonces estábamos muy fichadas. Que es una aplicación realmente luego segura. Sí, sí. De verdad que va gente... Oye, ¿alguna vez llevas más de 100 viajes ya? Sí. ¿Alguna vez? Porque es verdad que ha sido tu salvación de poder ir directa o en menor tiempo a donde tú quieres viajar. Sí. En esos 100 viajes, ¿cuándo te han visto? Porque es verdad que es muy difícil ver a gente a lo mejor con tu edad ir en blablacar. ¿Hay alguien que hasta a mí le te ha dicho, uy, pues no te esperaba así? Un señor. ¿Un señor? Un señor me miró y me dijo, ¿no le habrá mentido usted a blablacar, no? Digo, no, no le he mentido a nadie. Porque pusiste 87 y te vio y te dijo no. Claro. No, los ponen los blablacar, yo no se me ocurriría. Los ponen ellos, a mí no se me ocurriría decir mi edad. Hombre. Y fíjate, cuéntame alguna anécdota que hayas tenido en algún viaje que hayas hecho. En algún viaje, bueno, anécdota, pues... Por ejemplo, cuéntame cuándo se bajó. Es que lo tengo aquí apuntado porque quiero que lo cuentes. Es una anécdota que elegiste un coche compartido sin aire acondicionado. Ay, sí. Atención, en verano. De Málaga a Badajoz. ¿Cómo fue? Pues, bueno, tuve que ir a Málaga, iba a un tribunal de una tesis, el último en el que estuve. Y claro, tenía que volver. Y entonces, pues, busqué, encontré y veníamos con un chiquito. Y él traía el aire acondicionado, estropeado. Pero el chico tan agradable, parándonos aquí, parándonos allí, lo que quisiéramos. A mí se me olvidó lo del aire acondicionado. Además, venía con un matrimonio muy mayor. Y yo dije, estos señores tan mayores. Hola. ¿Cómo ven? ¿Cómo me están haciendo la competencia? ¿Cómo me están haciendo la competencia? Y digo, qué raro. Pero bueno, el señor venía adelante. Y yo venía atrás con la señora. Y la señora me contó toda su vida y milagro. Y que es donde vivía. ¿Por qué se había venido a vivir con ese señor? Y es que habían ido a ver a unos amigos a no sé dónde. Y los amigos eran los que les habían proporcionado el poder volver. ¿Eres de las que te duermes en los viajes o las que das paliquete? No, no. Yo como me voy a dormir, como comprendes. Entonces, la pobre persona que va conduciendo, sí se duerme también. Muy bien, muy bien. Yo me dormía, ¿eh? Sí, bueno, los que vienen atrás se suelen dormir. Es verdad que tú has tenido carné hasta hace seis años. Sí. Y tú nunca has llevado a gente en tu coche, pero sí va en la gente del... ¿Quieres un poquito de agua? Sí, por favor. Vamos a traerle un poquito de agua a Felicida, por fa. Fíjate, también en Blablacar te piden que pongas la música que te gusta. ¿Qué música te gusta? Ah, no, yo la que ponen. La que ponen. ¿Qué te pasó en el viaje? Atención, ¿eh? Entra, entra, Fran. ¿Qué te pasó en el viaje que tuviste que hacer de Cáceres para ir a Conquista del Guadiana? A Conquista de la Sierra. A Conquista de la Sierra. Con unos chiquitos, con unos chiquitos jóvenes. Ahora nos lo va a contar. La señora Felicida va a beber. Hoy es que tenemos muchos recaos que hacer. Pues resulta que quedé con unos chiquitos. A mí a veces me gusta, si veo que hay alguien que ofrece su coche y que no tienen... Que lo han ofrecido pocas veces, pues entonces digo, lo voy a coger para que así tengan, ya vayan ellos teniendo más rodas en esto del Blablacar. Y entonces eran unos chicos jóvenes. Y cogí, los cogí y quedé en Cáceres en el Paso de Cánovas. Ellos se confundieron de acera. Quedamos uno a hacer a otro. Y veo que viene el chico, era muy joven. Conjeando. Conjeando. Y digo, madre mía, señora, señora, es que estoy allí en el otro lado. Y digo, bueno, ahora voy, no te preocupes. Llego para allá y me encuentro al otro hermano, al que fuera, con el brazo en cada... En callo helado. Lo miro y digo, ¿a qué voy a tener que llevar yo el coche? Pero... Pero... Luego... Pero verá que no termina la historia. Luego fuimos a recoger a otro, a otro, a un tercero. Y ya nos montamos los tres y digo, ¿qué? Todos de viaje con la abuelita, ¿no? Fíjate. Muy bien, muy agradable. Los muchachos, muy agradable. Nos reímos mucho. Felicidad. Fíjate que has dicho que tienes hijos. Y nietos. Y nietos. ¿A tus hijos no les daba miedo al principio que cogiera el bla bla car? Mis hijos ni entendían lo que era eso del bla bla car. ¿Tus hijos no tenían ni idea? No, se lo tuve yo que explicar y ponerlo en marcha. Fíjate que has conocido a mucha gente. Hombre. Y me han dicho que eres hasta embajadora. Sí. Eres embajadora de la aplicación. Sí. ¿Eso qué es? Ah, yo... Eso que me lo han puesto ahí. Yo no sé por qué he hecho ya muchos viajes y tengo buenas referencias. Claro. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando eres embajadora de una aplicación de este tipo es porque has hecho muchos viajes y tienes muy buenas referencias. Fíjate, ahí las estamos viendo en la pantalla. Un montón de buenas referencias. Me encantaría leerlas, pero es que yo no tengo vista de lince. Ahí. Entonces, aquí tampoco lo veo. Madre mía, felicidad, qué bajón. Sí. Que no veo ya desde aquí. Madre, qué bajón. Bueno, bueno. Espérate, me voy a acercar. Mira, todas son excelentes. Una dice, una mujer súper agradable y puntual con la gran vitalidad y mucho que contar. Sin duda un viaje lleno de historias bonitas que contar. Otro pone, felicidad es como su nombre indica. Lo que entra en el coche como... A ver qué ponéis. Lo que entra en el coche como pasajera, mucha felicidad. Es muy conversadora y amena. Ha sido genial llevar a felicidad. Nunca te dejes llevar por la edad, porque el ánimo no se mide. En el carnet, espero repetir. Claro, siempre. Yo prefiero hacerles la vida agradable, por todo. Si el fin me van con una vieja. Fíjate, felicidad. Es tan bonito que estés aquí, porque es verdad que mucha gente, por la edad, dice, ¿cómo me voy a ir yo? ¿Cómo voy a hacer yo? Por miedo, por miedo. Y al final lo haces... Uy. Espérate. Tú no buscas pareja, ¿no? No. Hola, buenas tardes. No buscas pareja, no. Hola, buenas tardes. A ver, ¿con quién hablo? Hablas con Jacinto. Jacinto. A ver, ¿desde dónde nos llama Jacinto y por qué nos llama? Llamo desde Badajoz. Sí. Y... No, buscar pareja... No, por ahora no. Por ahora no. No, por ahora no. Nunca se sabe, también te digo. Pero por ahora no. Este es tu programa. Igual este es tu programa para otro día. Igual, igual. ¿Por qué llamas? ¿Javier me ha dicho que te llamas? No, Jacinto, Jacinto. Jacinto, Jacinto, perdona. No, yo llamaba porque estoy viendo a Felicidad por la tele y creo que hace muchos viajes a una zona, a Cádiz y por ahí, ¿no? ¿A Valdelagrano? Sí. Sí, eso es en el puerto de Santa María o es por ahí cerca, ¿verdad? Sí, por ahí, cerca del puerto de Santa María, el ayuntamiento es el del puerto, el que me cobra los impuestos es el puerto. Qué mal. Vaya, vaya. Pues no, yo era porque suelo ir mucho desde Badajoz hasta Conil. Sí. Y yo qué sé, porque alguna vez se quería venir conmigo, que yo también soy embajador, ¿eh? Yo también soy embajador, oye, qué bien. Pues ya, nada, sí. A ver, fíjate, Jacinto. Ya que tenga que ir, ya te veré en la aplicación y ya sé que eres tú. Jacinto, fíjate que alguna vez, tú eres embajador, viajas, llevas gente en el coche, ¿alguna vez te has encontrado un perfil como el de nuestra amiga Felicidad? No, me he encontrado perfiles muy variados, pero como el suyo, no, la verdad, no es muy habitual. Vamos, conmigo nunca, de hecho. Qué maravilla. Sí, es fantástico, ¿por qué no? Sí, hombre, claro que sí. Yo animo a la gente, yo, a mis compañeras cuando van ahí y también se ponen ahí, y cómo voy, y cómo no voy, digo, pues cojo un blablacar, que problema hay. Y sabes qué pasa, efectivamente, y sabes qué pasa también, que también es muy independiente y eso sus hijos seguramente que lo agradecen. Hombre, claro. Y sobre todo que no se da esas rutas que hacía, que llegaba allí con dos años más. Jacinto, te mandamos un besazo, muchas gracias. Otro, otro muy fuerte, y vente conmigo, Felicidad, vente conmigo, y así te abra la comisión de blablacar. El próximo viaje ya me voy contigo, ¿sí? Y así me llevo la comisión de blablacar. Vale, vale. No, a mí no me gusta quitarle la comisión a blablacar. No. Si eso gana mucho dinero, Felicidad, tú por ello no te preocupes. Pero nos tienen asegurados. Eso es importante. Y entonces eso es importante. Efectivamente, eso es importante. Un besito, Jacinto, gracias. Venga. Otro, adiós. Adiós. Eso es importante, es verdad que eso es muy importante. Sí, sí. Estás asegurada y sobre todo sabes con quién vas, como bien dices, y es muy seguro. Ahora quiero que nos bajemos del coche, quiero que te vengas allí conmigo, Felicidad, porque Felicidad aquí donde la vemos, vamos a ver, vamos a ver, sentarnos allí. Sí. Sí, sí. Qué más, Jai. Venga. Yo estoy alucinada con Felicidad, ¿eh? Estoy alucinada. Es una mujer independiente y es que además, ¿a qué te has dedicado toda la vida? A la enseñanza. A la enseñanza. Ha sido maestra. He sido maestra de párvulo, maestra de primaria, maestra de unitaria. Luego ya de bachillerato, después de universidad y de doctorado. De todo. Y voy a decir más antes de que aplaudáis. Fue la primera mujer en hacer una tesis en la Facultad de Educación de Badajoz. Sí, señor. Eso sí. Si es que eres una eminencia. Uy, me conto. Una mujer independiente, una mujer que ha trabajado toda la vida enseñando a los demás. Que me ha gustado, además. ¿Te ha gustado tu profesión? Sí. Y he disfrutado mucho. Con los alumnos me lo pasaba muy bien. Sobre todo con un grupo que tuve, que puse una optativa, que era Historia de la Educación Física. La suspendería yo, seguro. Para la especialidad de Educación Física. Y era optativa. Se me llenó la clase de unos tíos grandes, así, se subían por encima de ellos. Uy, cuando voy, y yo los mandaba mucho leer para que... Y les mandé leer una novelita, que era, bueno, tenía un trasfondo que servía luego para aplicarlo a la Educación Física. Pero les mandé leer las novelitas. Y luego les hacía un examen, con el libro y todo, nada más para comprobar que la habían leído. Uy, nerviositos todos, un escándalo. Cuando fui allí, digo, bueno, digo, ¿y esto qué es? Digo, bueno, mira, me voy. Cuando estoy en disposición de que venga a poner el examen, digo, vais uno y me avisáis. Fue uno enseguida, fue, dame, hizo que venga usted. Y me pongo yo, es que me partía de risa porque me pongo a poner las preguntas en el esto. Y uno empezó a decir, a preguntar no sé qué. Y otro enseguida, cállate, no pregunte. Y todos muy silencios, no hicieron el examen. Muy bien, uy, al final del curso me regalaron la... Una banda, regalaron una banda. Eso es porque ha sido muy buena profesora. Yo me lo pasé muy bien con ellos. Si se divierte usted mucho con nosotros, digo, sí, muchísimo. Es que los que se dedican a educación física tienen un físico... Hombre. ¡Felicidad! ¡Ha bebido agua y todo! ¡Ha bebido agua y todo, eh! ¡Felicidad, eh! Le he hablado de los de educación física, es que yo me acuerdo que al lado estaba la facultad de educación física y allí va cada chavalito, ¿verdad? Sí, sí. ¡Felicidad! Me parece muy bien. Pero muy majos, era majísimo. Toda la vida en la enseñanza. Toda la vida. Una mujer independiente. Sí, sí. Una mujer que ha demostrado que ella no necesita a nadie para moverse de un lado para otro. ¿Que te gusta después toda la vida en la enseñanza? ¿Todavía te gusta seguir conociendo a gente? Claro. Claro. ¿Así? Sí, sí. ¡Claro, cómo no! Claro, claro. Bueno, pues felicidad, para nosotros ha sido un placer que estés aquí, que nos hayas contado tu experiencia. Sigue viajando. ¿Cuál es tu próximo viaje? Mi próximo viaje, pues será, supongo, a Pal de la Grana. A Pal de la Grana. Antes empiezo para ver la oferta que hay. Si no hay mucho, pues pones que te avisen. Hija mía, lo manejas mejor que yo. Sí. Si algún día vuelvo a coger Blablacar, te llamo para que tú me lo organices. Ah, bueno. Álvaro, te llamo para que tú.